Preste mucha atención si usted desea ahorrar cada vez que recarga su vehículo de combustible. Hay una alternativa que es la conversión a GNV. En la región La Libertad hay 1.500 usuarios de este combustible. Cada vez son más los conductores que deciden convertir sus vehículos a gas natural vehicular, como el caso de Diego Leiva, que llegó esta mañana con su automóvil a este establecimiento de la cuadra 15 de la avenida Tupac Amargo. Pues ahora será usuario de este combustible. Yo estaba buscando por las redes porque mi auto yo lo tengo en gasolina. Estaba buscando un tema de ahorro y había escuchado acerca del GNV y opté por venir al taller. Lo bueno es que te dan facilidades para que pagues por el bono de lo que es el Estado. Y en ahorro entre la gasolina y el GNV, mil veces el GNV. Diego Leiva gastaba 100 soles al día cuando recargaba su automóvil con gasolina, pero ahora con 20 soles de GNV puede realizar el mismo recorrido. Él es uno de los más de 1.500 conductores en la región La Libertad que ahora son usuarios del GNV. Nosotros vamos convirtiendo ya más de 500 vehículos actualmente que ya son parte del programa de ahorro GNV, lo que quiere decir que ya están gozando de este beneficio y están utilizando un recurso peruano y están utilizando el combustible más económico que existe actualmente. Claire Huamán, gerente comercial de este establecimiento, precisó que en Trujillo hay dos grifos donde puede abastecer su vehículo con este combustible. Uno que está en el oro de la marina, que es gas petrol, y otro cerca del terrapuerto, que es Clean Energy. El 70% de conductores que convirtieron su vehículo a GNV fueron usuarios de gasolina, mientras que el 30% utilizaban gas licuado de petróleo. Algunos conductores creen que luego del cambio el motor perderá su potencia, pero este técnico en instalación de GNV reveló que esto no es así. No es tan cierto la pérdida de potencia porque el carro reacciona igual que la misma gasolina, el octanaje es casi similar al de la gasolina. Aparte de todo se basa en la calibración que se le da al vehículo. ¿Cuánto tiempo se le da mantenimiento? Normalmente se le da cada 40.000 a 30.000 kilómetros el mantenimiento. A través del programa Bono Gas Vehicular se le otorga un financiamiento de hasta 4.300 soles al usuario, monto que es devuelto por un plazo de hasta 3 años. Es un financiamiento que prácticamente se va pagando y le cobra un porcentaje, es el 30% de la recarga, cosa que durante 36 meses va a ir prácticamente recargando de 6 soles 50, de acuerdo cómo va cargando. Si hay 10 soles, el 30% será 13 soles, 10 de la carga y 3 soles de su programa de financiamiento. Los requisitos para realizar esta conversión son DNI vigente, tarjeta de propiedad, recibo de servicio de agua o luz y una boleta informativa que puede solicitar en este mismo establecimiento. Lerguaman reveló que el procedimiento de conversión puede durar hasta dos días y el precio oscila entre 4.300 y 5.500 soles, pero el ahorro a largo plazo es mucho mayor. Ya lo saben, lo han dicho a través de nuestra nota informativa, algunos conductores que han pasado de gasolina a GNV se ahorra hasta un 80%, una cifra, un porcentaje bastante importante. Además, vamos con más información.